Salgo mucho junto a mí. Seguramente, Fernando ya cumplió mis instrucciones. Ay, es Fernando. No tienes por qué huir. Solo escóndete por un tiempo. No, Gabriela. Esta vez sería muy riesgoso quedarme. Creo que lo que más nos conviene es ir pensando en nuestro final. ¿Nuestro final? No te entiendo. ¿A qué te refieres? Durante este tiempo en que todo el mundo ha creído que yo estoy muerto, pude hacer todo lo que me viene en gana, sin miedo a las represalias. Por eso creo que lo que más nos conviene es hacernos pasar por muertos. Será la mejor manera de que nos dejen en paz. No, no, pero Fernando es que... No, 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 a ver, no digas nada. Piénsalo, piénsalo. Vendería la sien de todas tus propiedades antes, sin que tus hijas se enteren. Puntaríamos todo el dinero posible y nos iríamos a ir a vivir lejos para siempre. Al creerte muerta, tus hijas te sepultarían. No. Y después... No, no. Sí. No. No, no, estás hablando de sepultarme viva. No, no, eso nunca. Jamás, tú sabes, tú sabes cuánto me enteras estar encerrada, no. Olvídate de esos planes y no me vas a convencer. No, no, a ver, Gabriela, Gabriela. Te aseguro que no correrías ningún peligro. Yo, yo te iría a desenterrar. No. Sí, no tienes por qué temer. No, no, ya dije que no. Y no voy a aceptar. No hace la idea de estar enterrada. Me enferma, me enferma. Me mata, no. No voy a insistir. Pero te pido que lo pienses. Por lo menos piénsalo. Es nuestra mejor salida. Tienes que pensarlo. Pon el bien de los dos, Gabriela. Porque estamos corriendo un gran peligro si nos quedamos. Yo, por lo pronto, tengo que buscar cuanto antes dónde esconderme. Aunque antes debo intentar recuperar lo que es mío. Algo que guardé en un lugar que creí seguro. Y desapareció. Piénsalo. Vale más un buen amor que mil costales... Que mil costales... Que mil costales... ...